¡Nos acercamos a un fuerte capital! ¡Maliobra evasiva! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Amazad un poco las venas! ¡Fuego! 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 ¡¿Dónde está disparando?! ¡Fuego! ¡Cuando reyes! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Se hunde! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Se hunde! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Fuego! 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 ¡Arriba, capitán! ¡Un periódico defendido! ¡Fuego! 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 ¡Se hunde! ¡Flegad todas las velas! ¡Más vela! ¡A toda! ¡Amarrad el trinquete! ¡El capitán está en el agua! ¡A toda! ¡A toda! ¡A toda! ¡A toda! ¡A toda! ¡Alimas! ¡Carnos brutal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!